Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi señal Hace una santa de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta mi cadera, siente mi cadera Siente esa mala, es apasionada Es apasionada y te va a gozar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi niña caminando con cadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi scola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña Tú quieres estar en mi cadera, siente mi cadera Siente que esa madre está apasionada Es pasional y te va a gozar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Te estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi niña caminando con cadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, qué es la vida Que no se puede hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, qué es la vida Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos sí Lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, qué es la vida Que no se puede hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, qué es la vida Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Qué es la vida Qué es la vida Como el sol de lares para los dos Sí, qué es la vida Que no se puede hacer mejor, amor Qué es la vida Como el sol de lares para los dos Sí, qué es la vida Que no se puede hacer mejor ¡Oh!